Otavalo guarda muchos secretos, como la hermosa casa de Hacienda Las Palmeras. Puedes pasar la noche en este lugar acogedor al calor de las chimeneas, pero nosotros aprovechamos la oportunidad para probar su excelente comida. Un delicioso almuerzo antes de nuestra visita al maravilloso complejo de Lagunas de Mohanda. Mohanda es un paradisíaco mundo de Pajonal, lleno de aventuras que incluyen la posibilidad de coronar la cima del volcán Fuyafuya, una de las ascensiones más accesibles del país. Esta preciosa ruta empedrada, con sus tramos de lastre y tierra, ofrecen un sinfín de panoramas ensoñadores. ¡Suscríbete al canal!